Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy estaremos hablando acerca del videojuego de Roblox y aprenderemos acerca de como recuperar mi cuenta de Roblox ya sea si fue hackeada, si olvidaste la clave, etc por lo que si quieres aprender sobre esto quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Roblox desde su lanzamiento oficial en el año 2006 ha sido un éxito rotundo y no es para menos, ya que sus políticas de no pagar publicidad ha tenido un gran impacto en la comunidad gamer y a pesar de que está desarrollado para niños cualquier persona es capaz de pasar horas enganchado en sus increíbles aventuras y si eres uno de esos usuarios que inició en Roblox hace un par de años o perdiste tus datos de acceso a la plataforma y ahora quieres retomar tu antigua cuenta no te alarmes ya que en este tutorial aprenderás como recuperar tu cuenta de Roblox con correo electrónico y número de teléfono fácilmente y es que para esto lo primero que debes hacer es simplemente dirigirte a tu ordenador y una vez acá simplemente debes escribir en el navegador Roblox Soporte y debes buscar esta opción que ves acá ya que la primera es el apartado de ayuda que de hecho en nuestro canal tenemos un tutorial acerca de el apartado de ayuda en Roblox para que aprendas a utilizarlo las diferentes dudas que puedes resolver, etc. pero en esta ocasión vamos a entrar en este segundo enlace fíjate que el enlace debe decir roblox.com slash soporte ahora acá lo único que debes hacer es colocar tu fecha de nacimiento y luego le das en siguiente ahora como puedes ver te va a colocar un pequeño formulario en el cual vas a poner tu nombre de usuario en el videojuego que esto es opcional tu nombre completo que también es opcional y algo que sí es obligatorio es tu correo electrónico con el que tienes registrada tu cuenta ya que de esta manera ellos van a poder verificar y ponerse en contacto contigo simplemente lo colocas y lo confirmas por lo que este dato debe ser muy importante para poder hablar con ellos luego debes seleccionar el detalle del problema que en este caso vas a seleccionar el dispositivo donde tienes este problema acá yo voy a colocar que es en PC pero tú puedes colocar que es en Mac, Chromebook, iPhone, iPad, teléfono Android, tablet Android, etc. yo voy a colocar PC y la categoría de ayudas y acá vas a seleccionar lo que pasó con tu cuenta en este caso vas a colocar que tu cuenta fue hackeada o no puedes iniciar sesión luego lo seleccionas de forma más específica ya sea si tu cuenta fue hackeada si olvidaste tu contraseña si olvidaste el pin de la cuenta o la verificación en dos pasos simplemente seleccionas lo que quieres resolver y luego vas a colocar una pequeña descripción de tu problema ya sea que no puedes ingresar a tu cuenta por tal motivo te pasó algo no te acuerdas el pin, etc. luego simplemente le das en enviar y en esta ocasión te dice que tu nombre de usuario no es válido porque en este caso no lo coloqué pero como te mencioné anteriormente esto es algo completamente opcional pero en caso de que tú sí lo recuerdes te recomiendo que lo coloques ya que esto ayudará muchísimo a las personas del soporte de Roblox simplemente le das en enviar y listo automáticamente te va a colocar una pequeña verificación la cual debes completar y le das en enviar luego vas a recibir un mensaje que dice gracias por contactarte con Roblox busca un mensaje de servicio al cliente en tu correo electrónico acá simplemente debes dirigirte a tu correo electrónico y como puedes ver tendrás un mensaje del soporte de Roblox donde te va a dar algún tipo de ayuda, etc. simplemente vas a utilizar lo que necesites y listo de esta manera vas a poder iniciar sesión o recuperar tu cuenta de Roblox y tú ¿puedes recuperar tu cuenta de Roblox con lo que te mencioné anteriormente? si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós